Hola, buenos días, mis chulas y mis chulos, que creen que anoche así dejé, pero amaneció barrido, fíjense, yo creo que la María José o Rafael, a ver quién barrió, pero no está trapeada, me toca limpiar la cosa esa y voy a limpiar la cocina, no hay comida para nada, pero yo estoy hirviendo mi agua con canela, porque ahorita, mamita linda, echarme, no todo está malito, voy para mi desayuno, mire qué bonito, ay, voy a tomar un café a caneladito, dos tamalitos, y pues esas son las papas que me quedaron ayer, a ver qué hago, un cada papa con huevo, pero ahorita lo que quiero es tomar café, para revivirme, ajá, qué es lo que hay aquí, uy, ese es manzanilla, que hay viernes, este es de manzanilla, así que voy a ir a traernos dos tamalitos, miren, miren cómo amaneció ya mi curtidito, ayer estaba blanquito, pero ahora miren qué rico este, este es de cebollita, y este es de todo un poquito, le voy a echar de este poquito mi tamalito, y con cebollita, mamá, chula, esto va a quedar re contra deli, y de la gran hollada de tamales, ya van a ver los que hay, unos cuantitos, bien poquitos, pero quedaron bien ricos, miren, esos dos que tres, hay nada más, no, si son poquitos ya, ya los herví, ahorita lo que voy a hacer es sacar unos mitos tamalitos, para tomar con un cafecito, miren, ay, ojalá y no me vayan a dar el chiloso, ay, ojalá, por qué, ojalá, estoy, ojalá, estoy, ojalá, tan pequeños, llevo dos tamales, y estas eran chimboleros, que Rafael todavía no los va a terminar, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, la hecha de mis tamalitos, este va a ser, este es mi desayuno, viejo ahorita, ya va a ver, ya va a ver, qué delicioso, voy a desayunar ahora, me ha gustado de una manera que, oh my god, no me gusta sacarlos en la hoja, en el teleno, ahí está, ahí está ya, mil saqueros, ese va a ser mi desayuno, y voy a poner un poquito de, curtido encima, este ya es otro atojo usted, pero no huele a nada todavía, no huele a nada, miren, un poquito, un poquito de este repollito, ahí se me cayó un poquito, un pedacito de coliflor, póngale ritmo mi gente, mire que dice usted, de ese desayuno al estilo chulita, me pise pues, y ahorita hacer un cafezazo con canela, rico, ahorita ya a comerme mi tamalito, mi pancito, y con este vasito que me regalé, así que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe, caminamos por fe, no por vista, va, si tuvieras fe, a las problemas, muévanse, 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 ay gracias Señor Jesús, gracias por estos alimentos Señor Jesús, yo sé que tú los has bendecido, los has purificado, de la misma manera Señor Jesús, le pido que tú lleves pan, sustento a aquellas familias que lo necesitan Padre, sé tú su proveedor, y bendice sus vidas, sus almas y sus mesas, sus hogares, su familia y su todo Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, hay que comer mamayita, ayer me comí solo, no, . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y hasta cuarentena ya me está este encierro 40 pero ya me fui a pasear y tenía un puño de lotes asados y todo esto yo quito ya las coronas mire usted me dice chulito no te da pena con la familia que me va a dar pena si es el hotel si es el hotel hay que con limón va usted mire así comer elote asadito con limón allá vamos a la boladita así que estoy despejando para ponerlos hasta el mío usted porque va a que me choqueen miren un gran pecado usted ya apenas lo compré porque voy a la una un día de esto ayer juega y mire usted y ya ligerito se sudó la lamentada lamentada pero mire qué chulo salieron a la calle así en un elote así de grano bonito pues aunque estos elotes no como elote de salvador que la cara bien macizo está jugando algo aguanocito así que voy a comer unos elotillos asados mire pues si los dejo ya para mañana si manejen bien nacidos o podridos una podrida yo guarde mamá y está solo aquí con uno dos caen tres pesos de tres dólares de elote mire no la mano son seis más y solo son dos cinco elotitos por por tres y algo de dólar parece ni me fijé usted hoy si no me fijé más que hoy estoy más dormida que despierta usted pero ya miras a estos elotes para comérmelo con limón y salita ay qué rico esa de mi cena elote y en la temprana me me embutí como cuatro pupusas mamá y está ahí porque era escurtido ya le dimos un molote el curtido mire mira el curtido así de volada y el rato y que estamos comiendo tamales mamá y está lista pero le voy a decir que a los tamales ya tengo dos días de estar comiendo tamales ya y el rato de acá va a meter otros cuatro yo cuarto de boletín mucho estás comiendo es que le gusta cuando yo hago tamales así son igual que el hendro son mi hijo ya como le gustan los tamales lo cuando yo hago de quita macán así que lo miras así entonces que estás comiendo me dio un gran porrazo en mi dedo que barbaritud entonces pues cómo están los elotes con limón rico y apague la cocina verdad sí ya la pagué me gustó miren ya la limpie ya la la curé dicen allá en el salvador curarla es que le puse a 30 minutos la dejé quemando pero no cambió está esta no cambió de color fíjate y la puse como media hora y no cambió para nada de color ajá quizá vas a ver verdad cómo me sale primeramente dios que me salga bien así que ahorita estamos comiendo elote estoy hirviendo mis tamales mirá allá están unos cuantos todavía a nosotros nos gusta hervirlos bastante nosotros estamos en las cintas patronales de un pueblo y vos así te quejas vas a ir comiendo elote hasta ahora ajá mira él te gusta nada que haya más el día ahora como estamos aquí afuera jugando ajá la muñeca me está lluviendo hay que aprovechar cuando el otro está en barato se tiene vos Es una polla Mucha, mucha chuma Mis puestos son arriba Igual que era una niña la que andaba ahí Love you, bendiciones, dile bye Seguiré comiendo mi elotito, dormidito pero ahí está Decirle bye bye Good night